Andate que nadie te va a salvar, chucho loco, va para allá, ni escucha nada Esos hombres están desafiando la naturaleza Allá va el primer abogado, está desafiando la naturaleza, se lo lleva, se lo llevó, se lo está llevando Poco a poco, la fuerza del río lo está arrastrando Allá va el segundo Y viene el tercero Y aquello todavía no lo arrastra a la corriente Lo que yo hago hace va ¿Pasó? Lo que yo hago hace Ah No fue Lo malo está que venga una gran repuntona Pero ahorita si como es así Ahorita está chivo Ahorita está chivo Pero si bajaron otra, mera, mera ¿Eso le llama turbia? Turbia Y puede que venga una repunta que es ya cuando crece más Acá cuando el río ya está crecido y viene otra Eso va a pasar porque acá hay una segunda ronda de lluvia Ahí no le repunta se le llama Va a bajar otra más grande todavía ¿Eso? 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 ¿Eso ya repunta? Este... 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 El abuelto Loức El orejo Amor ¿Sabes cuál va a ser la aventura? Si se queda aquí ¿A la aventura va a ser que todos no tenemos que pasar? Ajaj Y la Carmen por ejemplo no se como va a ser No se como va a ser Nos van a tener que cruzar así el río como esta Vamos Carmen ahí hay una piedra con mi nalga pero como tan dura, pedazo y se la pierda ¿la hizo pedazo? ¿por qué dice? ¿por qué le hizo pedazo? porque son tan duras las nalgas de él, dice que quebrada la hizo ¿quién? por allá la va a pasar ¿quién? ¿quién? por allá la va a pasar pues como sea, pero no está fácil para la Carmen para la Carmen pero nosotros nos ponemos aquí, vamos ahí y de allá salimos, ¿no? ah, pues ustedes sí, ¿cómo no? pero la Carmen también ¿quién? la Carmen, hija, la Carmen ¿qué es la carne? al día se hunde como la carne ¿y los bichos están ahí o van para arriba? al día hasta tarde ah, hasta allá están ya ¿qué pasó? no, 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 no ah ahorita como la carne ahorita no viene le falta, le falta en el cama yo le había dejado penosa ¿esta bicha te ganó vos? sí, pero me había dejado penosa en comparación de la cataleya, obviamente, faltaba no le metí, aunque nada le metí de verdad que ahí está bueno para que la reventara no está madura ¿no está más dura? no, no dice no está más dura hay alguien de un chico más que está haciendo la madre naturaleza solo de mirar la cabeza negra que estaba saltando por allá se lo lleva está siendo arrastrado por la corriente, madre Y va a ir a parar quizás hasta el mar Y viene otro chico más Que está siendo también arrastrado Por la corriente del río Solo se le mira la cabeza pelona Y otro chico más Están siendo arrastrados Y allá está uno queriendo ser Pero no puedo Veamos si logran sobrevivir o no A esta gran corriente Y se marchó Y se volvió a marchar Paternas no saben Paternas no saben el cielo de llevar Así como estaba cuando nos vinimos lo rápido aquel día No estaba más pequeño Estaba más pequeño Más pequeño estaba ¿Cuándo fuimos aquel día? Sí, eso me agrada Yo estaba más fuerte Y ya estaba más bonito porque se había golpeado menos Ajá, es cierto Pero así como estaba más pequeño Pero ahí está como está Tu archivo para tirarse Ajá Vamos a tirar Cata, vamos pues Vaya, la norma que estaba diciendo Vamos pues Cata te va a ahogar, Cata No te va a ahogar pues, Cata Yo también quiero No digas que no Yo tengo que quitar la cancha No, por el bien que no la destruyendo con la cancha De ahí nomás me pueden tirar Sí, más sopa Mira, si la llevas la acrecentada más sopa No te preocupes Baja, baja Baja Ajá Bueno, que cansa ¿Por qué? Ya compro las sandías Estoy lleno Por eso cansa más Ah, pues es cierto Para nadar, ahí está bien Es de remance Ah, pero ahí que se vaya No, no, yo siento la gente ¿A qué otra? Ahí ¿Cree que la llevas? Falta que suba Falta que suba Para nadar Ya le va a la pincha Cuando la agarraba La otra La chula Casi no Y lo guarda No Eso lo quedó Claro Está bien Espera Ahí va Ya Ya ¿Vale? ¿Jack? ¿Madre? ¿Vale? ¡Vale ¿Vale? 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 hay que pasar las cosas de verdad si las bichas ninguna de afuera apúrense se va a llevar la otra las bichas no pueden confiar porque viene la otra ahí está la pierna grande se la llevan a Nayeli ahí dale ahí está bien ahí ahí de nalga de nalga ya déjate ir gran piedra que agarró oh que revolcada le dio no puede salir la camina no puede salir la camina se vea no lo deja salir de verdad ya se alcanzó bueno ahora la sopeada no nadie no va a haber tamaleadas sopa va a haber tamales no lo siento mucho café sí café sí pero tamales no ya ya anticipado a hombre hola me hablo caca se siente es una sensación única